Y, bueno, por supuesto que me refiero al poeta de Sabela Raimundo Rosales. Raimundo se ha empeñado en buscar donde hay gente que quiera escribir canciones para llenar el mundo de canciones. A mí me parece una buena idea, o sea. Así que estoy asistiendo al taller de Raimundo y estoy aprendiendo todo lo que él me está enseñando. O sea, yo ese tiempo que escribo canciones, ese tiempo que quería tomar ese curso para saber de qué se trata. Como él, conocer las herramientas con las que estaba trabajando, yo antes no las conocía y ahora estoy en un proceso de aprenderlas y quiero escribir mejores canciones. Por eso estoy asistiendo. Hay otra gente que está que el otro día, Laura Cherkov, que también va, leyó unas décimas octofílabas perfectamente rimadas, dedicadas al faro, de una gran belleza. Y hace poco otro discípulo, Raimundo, el amigo mío, que detista que lo nombren, así que no lo voy a nombrar, Pablo Cofre. ¡Muy bien! ¡Bravo! Y me dijo, no, hay un proyecto de ver las canciones que se han escrito en ese taller. Él ya está en el segundo año, así que creo que a fin del año se recibe de letrista. Y me trajo una letra muy interesante y me pidió que le pusiera música, cosa que, por supuesto, lo primero que hice fue ponerme nervioso. Y tuve como tres o cuatro intentos fallidos de ponerle una musiquita y él me había dicho, es un vals. Y con eso en mente me puse a trabajar y creo que la cuarta, quinta vez acerté. Y me sorprendí yo porque me gustó la canción que salió y, honestamente, no la tengo muy ensayada, pero la quiero cantar de todas maneras como una manifestación, sobre todo del trabajo y la molestia que se toma Raimundo Rosales en todo lo que él sabe no se lo guarda, él, al que lo quiera escuchar él se lo cuenta y aparte te motiva permanentemente para que escribas décimas octosílabas propiamente alinadas. Este es uno de los versos de Pablo Cofrén. Voy a estrenar esta canción que salió un vals medio peruano con versos alejandrinos. Pablo, ¿son alejandrinos? Sí. Versos alejandrinos que son versos de 14 sílabas. O sea, cada verso tiene 14 sílabas. Alejandran tranquilos, ¿ok? Dale, entra a la columna, filete. Hacete encargo, filete. Chupéle. Vamos a ver qué sale de este valsecito que yo, por lo que nada, me considero que soy mejor para leer la letra, para la música, pero con esta me esmeré. Ver lo verde. Desde el germen se vieron, desde el pie su conjuro, por la húmeda tierra, fue tan tierce y prender. Luzes entre las sombras, que elevaron futuro, y empezaron su engrudo. No desvelpa más ayer, en los duros inviernos, más redoblan su abrazo. Tan desnudos y estoicos, la vueltera y el recio, y la madre natura los redime en colores. Equinoccio de flores, ya testigo en la presión. Y dejas caer tus hojas solamente para él, enseñándole el desvelo de las lunas de tu miel. Y el crujido de los pasos en el manto de Oropel, es el más sencillo acorde que jamás olvidaré. Lai, 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 lai. ¿Cómo puede la sabía, derramar tanto encanto, empapando los años, ya 50 y de a 2, protegiendo a su amado, logro ella que nadie le estampara la marca del cincel de otro amor en la danza divina, danza serredadera abrazando a tu árbol verdemente con vos sin espinas tus brazos, con tus hojas pequeñas que me explique la tierra para que el corazón y dejas caer tus hojas solamente para él enseñándole el desvelo de las lunas de tu miel el crujido de los pasos sobre el manto de un romper que es el más sencillo acorde de la verde melodía que jamás en mi vida olvidaré